Vamos a recordar a la banda del recodo, cuando vamos por allá, compadre, con mucho cariño, y llegaste y llegaste, tu cumpla, hacemos con ustedes, dice, bonito, ¡animo! FANDA, LA SINALOENSE, DE ALEX OJEDA No te dejo, no sé de todo, era triste, sin ilusión, era mi noche fría, sin gran vacío, era el que llenaba a mi corazón, pero cuando llegaste, me arrancaste tanto, Me motivaste a amarte con alto cariño, y tu ternura, mi vida cambió, y llegaste tú, como mi madera en el frío invierno a mi corazón, y llegaste tú, Entrando en mi alma, como dulce nota, y una tierra en la canción, y llegaste tú, y la canto por antiguos, todos unirse fue el rojito de erupción, Desde que tú llegaste, me enamoraste, con un puro amor, y hoy quiero confesarte, solo tuyo, que solo tuve mi corazón, Y llegaste tú, como primavera en el frío invierno a mi corazón, Y llegaste tú, como primavera en el frío invierno a mi corazón, y llegaste tú, Y llegaste tú, entrando en mi alma, como dulce nota, y una tierra en la canción, y llegaste tú, Y llegaste tú, y la canto por antiguos, y la canto por antiguos, y la canto por antiguos, Y de que tú llegaste, me enamoraste, con un puro amor, y hoy quiero confesarte, solo tuyo, que solo tuve mi corazón, y llegaste tú, Hay que ver los temas románticos para todos ustedes en esta noche por aquí Gracias.